Buenas noches, abuelito. Hola, Laurita. ¿Cómo estás? Bien. Voy a presentarlos. Laura, él es mi nieto, José Ignacio. Creo que ya me estoy resignando a mi suerte de ser un hijo ilegítimo. ¿Quieres dejar de serlo? ¿Qué dices, mamá? ¿Quieres ser hijo legítimo de tu padre? ¿Quieres que te reconozca? ¿Quieres que me case con él? ¿Cómo me preguntas eso, mamá? Porque quiero tu respuesta. ¿Quieres que me case con Juan Carlos del Villar? No, mamá, claro que no. Tendría su apellido. ¿Él te lo ha propuesto? Sí. Las cosas han cambiado. Ahora Juan Carlos del Villar puede mostrarte al mundo con orgullo porque tú has subido mucho. Pero mientras él te despreció, otro te ayudaba. Hijo. Otro hombre fue el que te dio un techo. El que te enseñó, te protegió sin mezquindades. Todavía hoy está siempre cerca de ti. Como un guardián protegiéndote. Víctor. Sí, Víctor. El que de verdad ha sido bueno contigo. El único padre que he conocido. Y no quiero otro, mamá. No quiero otro padre. Y mucho menos si ese otro es... Juan Carlos del Villar. ¿Sabes qué? Eres la muchacha más bonita que he conocido, Laura. Me encanta que me digan esas mentiras, José Ignacio. Es la verdad. Bueno, yo te podría decir que eres el chico más guapo con el que he salido. Cuando te conozcan mis amigas se van a caer muertas de envidia. Me he acostumbrado a verte, Laura. Yo también a ti. Te aseguro que si dejáramos de vernos, ya te extrañaría. Pues, eso ya no puede ser. Claro que no. Además, eso significa una cosa. Ah, sí. ¿Cuál? A ver, dime. Que nos gustamos. ¿No estás de acuerdo? Completamente. Laurita, ¿quieres ser mi novia? Sí, José Ignacio. Sí. José Ignacio, quiero hablar contigo. Dime, mamá. Es sobre don Gustavo del Villar. El padre de Juan Carlos, tu abuelo. Está muy enfermo y lo van a operar. Es una operación de mucho riesgo. ¿Quieres hablar claro, mamá? Don Gustavo me pidió que fueras a verlo. Lo siento, pero no lo haré. Hijo, quizá no salga con vida. Es un problema suyo y de su familia. Nosotros no pertenecemos a ella. Tú eres su nieto. Debes apiadarte. ¿Cómo has cambiado de opinión respecto a esa gente que tanto daño te hizo, mamá? José Ignacio, quiero corresponderle. Ese señor en su momento fue justo conmigo. ¿Negándole a su hijo que se casara contigo porque te consideraba muy poca cosa? No, hijo. Devolviéndote a mi lado. No, no lo recuerdas. Aquella vez que Juan Carlos quiso quedarse contigo, don Gustavo comprendió mi dolor de madre y por eso su hijo te regresó a mí. ¿No lo recuerdas, José Ignacio? Sí, sí lo recuerdo. Hijo, él quiere verte. No te niegues a complacerlo. Papá, te traigo una sorpresa. Pásen. José Ignacio, mi nieto. Acércate a él y te salúdalo. ¿Cómo estás, señor del Villar? Pues mal, como ya sabrás, pero muy contento de que hayas venido. Dame un abrazo, muchacho. Gracias, José Ignacio. Gracias por venir. Solo nos habíamos visto dos veces antes, ¿lo recuerdas? Sí, señor. El día que usted me entregó un premio en el colegio y la vez que el señor me sacó con engaños de la casa de mi padrino Víctor y usted me devolvió con mi madre. El día del premio del colegio fue cuando supe por primera vez que eras mi nieto. Está en la biblioteca con una visita. Gracias, Tomás. Buenas noches, abuelito. Hola, Laurita. ¿Cómo estás? Bien. Voy a presentarlos. Laura, él es mi nieto, José Ignacio. Pero, ¿tu nieto? No sabía que tuvieras un nieto, abuelo. José Ignacio es hijo de tu tío Juan Carlos. Algún día te contaré la historia. Buenas noches, José Ignacio. Buenas noches, Laura. ¿Podemos irnos ya, mamá? Pero, ¿se acaban de llegar? No, hoy se quedan a cenar, por favor. A cenar no, pero sí podemos quedarnos un poco más. ¿Y tu mamá no quiso venirle ahorita? No, abuelo, se quedó esperando a papá. Con permiso. Tengo que llamar a Ivonne. Quiero enseñarte algo, José Ignacio. ¿Me acompañas? Sí, señor. Nada de señor. Abuelo. Vamos, muchacho. Vamos. Gracias por este esfuerzo, María. No fue ningún esfuerzo. ¿Obligaste a José Ignacio? No. No, no, él quiso venir. Cuando le hablé seriamente, él mismo se convenció de que tenía que venir. Voy a quedarme aquí hasta que papá se recupere. Después regresas a los Estados Unidos. Depende de ti, María. Por favor. ¿Otra vez con eso? ¿Otra vez y siempre? Hace muchos años que no nos veíamos. Años en los que no te ocupaste de mí. En ese tiempo te has hecho una vida lejos. Con intereses, con amistades, con mujeres. ¿Hay alguna? Sí, la hay. ¿Cómo es? No se parece a ti. Es americana, rica, independiente. Con una mentalidad muy distinta a la de la mujer latina. Liberal. Más práctica. Y menos romántica. ¿Te quiere? Dice que sí. ¿Y tú a ella? Un sí tuyo. Y no vuelvo jamás a su lado. ¿Y si es uno? Vuelvo a los Estados Unidos. ¿A casarte con ella? A casarme con ella. ¿Qué puede importarte si ya no te interesa mi amor? Si te he pedido que te cases conmigo y te niegas. ¿De qué te ríes? Tonta la mujer que crea en el amor de un hombre. Si yo digo sí, la dejas. Si digo no, te casas con ella. María. Solo son fieles las mujeres. Cásate conmigo y verás si puedo o no ser fiel. Anda, acéptame. No. Es una prueba demasiado grande. Y yo... No hago más pruebas contigo. Será la última. Te lo prometo. Cásate conmigo. Aunque yo quisiera... Es imposible. ¿Por qué? José Ignacio no quiere esa boda. Él. No quiere llevar otro apellido que no sea López. Eso lo dice ahora, pero casada tú conmigo lo aceptará. No. Yo sé que no. ¿Aceptará ser José Ignacio del Villar cuando tú te apelles del Villar también? Nunca. María López ya es demasiado conocida para cambiar de apellido. No cambiaría López ni por el ilustre apellido del Villar. ¿Y mi madre? Creo que sigue en la biblioteca. Yo no sabía nada, José Ignacio, te lo juro. Ahora lo sabes. Lo sabemos los dos. Pero eso no cambia nada entre nosotros. Lo cambia todo. Tus parientes siempre nos despreciaron a mi madre y a mí. Tú eres de esta familia. Yo odio a esta familia. No sé qué haya ocurrido en el pasado, pero el abuelo te ha tratado amablemente. Con mucho cariño. Porque se siente culpable. ¿Qué te hicieron los de Villar para que los odies? Negarme su apellido. Tú y yo no sabíamos nada de esto. Nos conocimos, hemos salido, somos novios. Voy a buscar a mi madre para irnos. Regresa a los Estados Unidos. Cásate con esa mujer. Ella no tiene pasado, no tiene un hijo ilegítimo. Pero yo no la amo. Yo sigo amándote a ti. Nos vamos, mamá. Ahora mismo, José Ignacio. ¿Y mi padre? Se quedó en su recámara. Mañana lo operan. Le deseo que salga con bien de la operación y que se recupere pronto. Se lo dices, por favor. ¿No vas a ir a despedirte? No, Juan Carlos. Despídeme tú. Me pidieron que trajera a José Ignacio y cumplí. Ahora mi hijo y yo nos vamos. ¿Te estás despidiendo definitivamente? Sí, Juan Carlos. ¿Vas a salir así de mi vida? Hace mucho que salí, Juan Carlos. Adiós para siempre. ¿Y tú qué dices, José Ignacio? Lo mismo. Adiós. Me parece increíble que mi hijo y tú me digan que no tengo lugar en sus vidas. Usted eligió ese camino, doctor del billar. Ahora el destino le hace justicia. Mi madre no tuvo un vestido de novia. Nunca recibió la bendición. No firmó el papel que la comprometiera con nadie. Basta, José Ignacio, por favor. Sí, ya basta. Solo quería recordarle esto para que no siguiera molestando a mi madre. Para que la deje en paz. Ni ella ni yo necesitamos nada de usted. No queremos tratos con su familia. Vámonos, mamá.